Hola, soy Alicia de Sheena y os quiero presentar mi próximo proyecto. Esta cómoda con espejo, con coqueta, tan clásica, antigua, a la que le vamos a dar un nuevo look. Como siempre vamos a lijar muy bien la superficie para abrir el poro y a limpiar con mucho cuidado nuestra pieza. Ahora ya podemos empezar a pintar. Aplicaremos dos capas. Ya veis que con la primera capa el resultado es espectacular y muy cubriente. Ahora estamos aplicando la segunda capa. Estoy aplicando un color blanco envejecido, el H003. Ahora vamos a dar el efecto decapado o con lija. Y las traseras también las pinto en las de coro. Me gusta mucho cuidar los detalles. Estoy haciendo un stencil o plantilla. Para ello utilizamos un spray fijativo que nos permitirá trabajar muy bien en vertical. Aquí, como es importante que el stencil esté también muy bien sujeto a la superficie para crear este efecto de hojitas, También voy a utilizar el spray adhesivo temporal. Mirad que bonito queda. Y ahora vamos a dar una pátina de cera nogal o cera oscura. Me gusta aplicarla con esponja y las esquinitas a veces también con pincel. Allá donde no logramos el efecto requerido con la esponja. Así de bonita está ya nuestra cómoda. Vamos a pulir muy bien la superficie para que quede suave. Pulimos con esparto. Y ahora vamos a dar unos toques de oro en los tiradores. Para que el efecto sea más romántico aún, aplicaremos esta moldurita de madera y la vamos a pegar con nuestra cola block, que pega muy rápidamente. Y la sujetamos con unos sargentos o unos pequeños gatos. Muy cómodos. También podéis hacerlo con cinta de carrocero, si no tenéis. Bueno, ahora vamos a poner en el sobre un transfer. Un transfer americano de Redesign with Prima. Me gustan mucho porque no precisan más que presión. Y después habrá que proteger con barniz. Me quedaba un trocito de un transfer que me traje hace tiempo de Reino Unido. Así que lo voy a aprovechar para dar un toque romántico a esta pieza. Mirad que suave y que bonito queda. No queda nada plastificado. Ahora que ya está pegada nuestra moldura, la vamos a pintar del mismo color que el mueble. De este color blanco envejecido. Para que parezca que es un tallado del mueble. Ahora seguimos con la decoración del sobre. Estamos realizando con oro este stencil tan bonito que complementará las flores para que no se queden aisladas en el centro de una superficie tan grande. Y hemos dado unos toques en rosa y en gris también en el frente de nuestros cajones. Bueno, ahora vamos a pintar el interior de los cajones. Y lo voy a pintar de color rosa. Y vamos a empapelar con este papel tan bonito. Es un papel rosy de Florencia. En tonos dorados y rosas. Ideal para nuestro proyecto. Lo pegamos con cola block y extendemos muy bien con una cuñita o una tarjeta de crédito caducada. Lo que veáis vosotras que os va mejor. Extendemos muy bien y siempre vamos por pequeños tramos. Cuando tengamos superficies muy grandes. Para que no se nos seque la pintura, la cola. Bueno, y ahora ya estamos con la pintura rosa. Y vamos a dar toques un poco por todo el mueble. Y después barnizamos con dos capas de barniz en color o mate el sobre de nuestra pieza. Aplicaremos dos capas de barniz. Bueno, pues así ha quedado nuestra pieza. Muy romántica, muy bonita. Hemos recuperado una pieza probablemente de más de 100 años. Por las patas y por el espejo. Bueno, en algunos detalles vemos que es estilo art deco. Y que es de madera maciza y hecha a mano totalmente. Así que bueno, la vida va y viene. Fue hecha a mano y se ha reciclado y recuperado a mano. Espero que os haya gustado. Abonaros a mi canal. Me hace mucha ilusión. Y larga vida al reciclaje y al arte. En la descripción del vídeo tienes el listado completo de los materiales que he usado. Y el link a nuestra tienda, a nuestra página web. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!